La participación se basa prácticamente en que nosotros, uno de los propósitos es fortalecer la cadena forestal en el departamento de Chocó y en el marco de ese proceso de fortalecer esa cadena forestal, pues caben también los artesanos con algunos residuos o algunos retales que nos quedan de los procesos de transformación de madera y ellos pueden hacer aprovechamiento de este tipo de materiales. ¿Quiere decir que todo esto que aprendieron aquí lo pueden trabajar también en la madera? Sí, hemos tomado la decisión exactamente de acompañarlos en el proceso y hemos dicho que a partir del momento nos vamos a vincular más con estos artesanos para que tengan un espacio dentro de la planta de transformación de madera que vamos a tener en la universidad para que esto se convierta en una alternativa de desarrollo económico para la región. ¿Pero participaron todos los artesanos o una parte o esto se va a seguir haciendo? Aquí participó una parte, nosotros consideramos que se debe seguir haciendo porque debemos seguir trayendo personas como el doctor Muriel a este tipo de eventos que nos permitirán a nosotros poder ampliar ese espectro porque es que la madera tiene que ser un recurso, digamos de manera sostenible que nos permita también poder desarrollarnos económicamente en el departamento de Chocó. ¿Qué otro tipo de actividades está desarrollando el proyecto para avanzar? Bueno, en este momento estamos en, digamos, una actividad muy importante, digamos, de todas las que tenemos es ya iniciar a poner la primera pieza para construir la planta de aprovechamiento de madera y estamos trabajando muy fuerte, estamos haciendo un ajuste a unos contratos para próximos días iniciar la construcción contigo al estadio que queda sobre la vida de YouTube. También estamos ya haciendo un convenio con Ruta N de Medellín, la cual nos va a apoyar en el fortalecimiento y en la creación del Centro de Investigación y Desarrollo para la Madera a nivel nacional. ¿Cómo ve usted a los participantes en cada uno de estos eventos, es decir, al componente humano? El componente humano es mucha esperanza, mucha esperanza y a esas esperanzas es a las que hay que darle respuesta desde todos los puntos de vista donde nosotros estemos. Aquí nosotros hemos iniciado a dar un paso diferente en la estrategia de desarrollo de proyectos y es de que lo que nos proponemos lo hacemos. No vamos a dejar, no vamos a dejar de dormir hasta tanto no tengamos esta cadena forestal consolidada en el departamento de Chocó para que esto pueda generar otros desarrollos, temas de muebles, temas de poder nosotros competir con grandes desarrolladores de procesos de madera a nivel nacional y a nivel mundial.